Las autoridades regionales dieron el vamos a los trabajos de conservación de aceras con accesibilidad universal en calle Vivar, desde Orella hasta Esmeralda y en Tarapacá, desde Patricio Lynch hasta Barros Arana. Esta inversión que se va a hacer de 1930 millones, fundamentalmente desde Orella hasta Esmeralda y Tarapacá, desde Lynch hasta Barros Arana, simultáneamente una obra que han pedido muchísimo los mismos vecinos, los locatarios. Para llevar a cabo este proyecto se reunieron con los vecinos de los sectores a intervenir y con la Cámara de Comercio. Hemos tenido reuniones con la Cámara de Comercio en este caso que se ven afectados también, se ha estado informando a través de algún documento. El inicio está ahora, que partimos hoy día tal como lo indicó el Intendente y estamos terminando en el mes de septiembre, el 23 de septiembre va a ser más específico, con todo el mobiliario de apoyo a Iquique Inclusivo que es lo que hemos tenido en esta oportunidad y que estamos dando inicio. Este proyecto es la continuación a lo ejecutado en el Par Vial Bulnes, el cual cuenta con los mecanismos para que personas con cierto grado de discapacidad visual puedan desplazarse sin problemas por el centro de la ciudad. Son más de 1.900 millones de pesos que se invertirán en estas obras que pretenden estar listas en septiembre de este año. En obras civiles, en la renovación de las veredas estamos invirtiendo 1.932 millones de pesos, pero eso hay que sumar a otra cantidad que no la tengo a la mano en este minuto porque es una importante cantidad destinada a todas las placas podotáctiles y especialmente a los dispositivos APS, que tal como lo dijo el señor Intendente, van a estar instalados en las distintas esquinas donde hay semaforización. La iniciativa contempla la incorporación y adecuación en las veredas para continuar con la ruta inclusiva que se ha desarrollado en Iquique. Además, se adecuarán los paraderos de locomoción colectiva, sumarán mobiliario inclusivo, entre otras medidas.